A pesar del tiempo Que el pasado ya Mi corazón aún te sigue Amando igual Aún parece fallar Cuando te marché despierta Porque aún sigo sintiendo El mismo amor por ti El mismo deseo de volver a amarte De tenerte en mis brazos otra vez Pero tú te fuiste lejos de mí Y por más que intente Jamás Te podré olvidar Tu amor Se quedó en mí para siempre En mi quedo grabado cada detalle tuyo Tus besos Tus caricias Y tantos momentos Que pasamos juntos Tu amor Tu amor Se quedó en mí para siempre Te quedaste en mi dentro De mi alma Siempre te recordaré Y te amaré Eternamente Aún parece fallar Cuando te marchaste Cuando te marchaste Porque aún sigo sintiendo El mismo amor por ti El mismo deseo de volver a amarte De tenerte en mis brazos otra vez Pero tú te fuiste Pero tú te fuiste lejos de mí Y por más que intente Jamás Te podré olvidar Tu amor Tu amor Se quedó en mí para siempre En mi quedo grabado cada detalle tuyo Tus besos Tus caricias Y tantos momentos Que pasamos juntos Tu amor Se quedó en mí para siempre Te quedaste muy dentro De mi alma Siempre te recordaré Y te amaré Eternamente